qué tal amigos un saludo aquí de su amigo el gran pez y doritas detector pues miren hoy nos paramos aquí en este puente esta es una autopista que va de aguascalientes a durango ahí está la autopista y pasa aquí por el cubilete nada más de que se ve bien bonito ahorita el panorama volvió a reverdecer un poquito más con las lluvias que han caído últimamente por eso les estoy haciendo este pequeño vídeo y para hacerles la publicación aquí de los hallazgos vinimos a mediodía mi doritas y yo ya nos vamos son las 3.52 de la tarde y miren para que no digan que es cuento ahí está miren 3.52 de la tarde ya nos pasamos a retirar porque las nubes están bien negras y no queremos que nos agarre la lluvia entonces aquí estamos a un lado de la autopista en este puente que cruza por arriba y pues miren qué bonito se ve el campo esto es nuestro silao por cierto ya está mírenlo si la york ahí está todo eso es silao todo eso es silao como cien mil habitantes siladelfia ranch y pues ahí están todos los fraccionamientos nuevos que se han ido haciendo todos esos nuevos fraccionamientos ahí está el parque industrial las colinas y acá la general motors silao guanajuato y como les digo pues aquí estamos ahorita mi esposa y yo mi chaparrita doritas detector aquí nos paramos un rato este para hacer la publicación de los hallazgos ahorita venimos de por allá de por allá andamos buscando por aquel rumbo por allá en un punto que es colonial no sé por esas partes por allá anduvimos dándole un ratillo y pues miren ya acabaste chaparrita ya acabó mi esposa aquí de poner sus cositas para que vean que lo que es una auténtica buscadora no de aparador no 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 una buscadora una detectorista real ahí está con un poquito de experiencia tiene apenas que como cuánta andrés hija como un año y medio un año más o menos por ahí como un año que comenzó pero le di unas clases intensivas de detección y no 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 aprendió a pasos agigantados a una bellotita un de este como se llama una mancuernilla de bellotita y pues miren aquí está todo lo que sacó ella como ella no quería poner los fierros le digo no hija hay que poner todo porque todo es parte de entonces miren ahí están los fierros clavos balas de mosquete y muchas cosas una medalla cristera pero lo mejor que sacó ella miren nada más que chulada miren nada más que chuleta macuquina de un real ahora sí ya no miren nada más profe ahora sí ya no ahí está macaco de un real este botones mancuernillas un anillo ah no un corazón órale es un corazón hija un corazoncito sí y otras monedas hasta una de 50 centavos reciente miren y esto es la cosecha de mis doritas les digo nos vinimos casi a mediodía y ahorita van a ser apenas las 4 ya nos retiramos y esto es lo mío ahí está lo que yo encontré pues es un anillo colonial enterito botón botón son varios botones remaches un pedazo de moneda otro pedazo de no sé si sea moneda o de botón más botón otro anillo un monito miren qué bonito salió ese monito está entero creo son de los monitos de Sololoy pero salió enterito miren a ver si lo enfoca bien la cámara ahora sí ya no bueno ahí está un monito un muñequito completo este la parte superior de un crucifijo grande miren aquí está la paloma y aquí está donde dice creo Inri y la la reaza entonces la parte superior de un crucifijo grande pero pues más salió este pedazo más botones parte de una esclava monedas anillo botones y más monedas y anillos miren ahí está eso es lo que sacamos entre los dos en este ratito que anduvimos acá en la detección y pues como les digo ya vamos a retirar porque la nublación está muy fea está muy crítica la nublación y pues no queremos que este nos vaya a agarrar la lluvia por acá ahora vamos a darles un panorama de este otro lado ahí está miren nuestro lindo y bello Silao nomás se ven los rascacielos ahí está Silao ahí está la autopista ya hija y ahí está mi esposa mírenla un saludo chaparrita ahí está mi esposa mi Doris Detector me siento bien orgulloso de ella que de volada aprendió a ser una gran detectorista y pues bueno amigos me despido de ustedes espero les guste les motive más que nada les motive este video de los hallazgos no hice videos ahí de cuando andábamos buscando más que este nada más voy a hacer un puro video pues ya saben un saludo aquí a su amigo el gran pez y de Doris Detector este en una búsqueda de medio día menos de medio día pues medio día se dice así nada más y pues les aviso a todos los que estaban suscritos a mi canal ya lo volví a abrir ahí para si quieren ver algunos videos no los he subido todos pero hoy subo más de los que estaban ya en el canal ya hay un buen monche allí ya saben ahí está en gran pez reliquias con mucha historia este es mi canal y pues vamos a ver a ver qué pasa a ver qué acontece de hecho yo creo este video ahí lo voy a publicar y a lo mejor te lo comparto allí en facebook y bueno nos pedimos de ustedes que estén muy bien y hasta la próxima sale ok